Ya, de regreso en el programa, estamos con otra mujer, con otra señora, señorita, de las que estamos entrevistando en esta ocasión, porque ya estamos cerca del Día de la Mujer. Bueno, hubo un comentario en Facebook, yo puse recién, hace un par de horas, estábamos solamente con un programa de mujeres, un especial de mujeres en distintas áreas, porque sabemos que mañana miércoles 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero nuestro programa se hace hoy, en directo y grabado. Aclaré todo, pero no faltó el que me dice, no es mañana, sí, es mañana, pero estamos haciéndolo hoy, no se confunda. Cristian San Martín puso eso, o sea, pero bueno. Y nuestra invitada en esta ocasión es doña Patricia Espinosa, quien es subgerenta de marketing de la Sofri. ¿Cómo estás Patricia? Bien Karim, muchas gracias. Y te recomiendo paciencia, porque cuando nosotros nos preguntan por las redes sociales, ¿está abierta la Sofri el domingo? Respiramos profundo y le decimos, sí, está abierta con la etapa 7. Mira, qué bueno que lo nombraste y que lo dijiste. Qué manera la gente de no querer entender el tema de los horarios, qué manera de no internalizarlo, de no aceptarlo. Todos los días hay alguien en la red que pregunta, ¿está abierta la Sofri? Varias veces, pero yo te debo decir que hemos logrado que disminuyan un poco, pero creo que eso no se va a eliminar nunca hasta que no se resuelva. ¿Por qué, Pati, crees que es así? Que la gente muchas veces no pone atención a lo que lee, baja comprensión lectora. Yo creo que sí, primero baja comprensión lectora. O gana de discutir. No, además yo creo que hay un grado de flojera también, porque en el fondo nosotros tenemos todos nuestros horarios en nuestra página web. Tú puedes meterte y buscar, hacer dos clics y ya lo tienes. Pero queremos menos de dos clics, queremos un clic para tener la respuesta inmediata. Claro. Yo creo que está bien, es parte de él. ¿Sí crees tú que está bien? Sí, es parte de la comunicación, ir generando hábitos, internalizando temas, no es fácil. Me han ganado de ahorcarlo cuando lo acabo de decir y me vuelven a preguntar. A mí me han ganado de ahorcarlo. Te falta más paciencia femenina entonces. Sí, oye, cuando yo estuve contigo hace años ahí en un medio de comunicación, tú eres la que me ayudaba un poco a respirar hondo y a decir, a ver, cálmate. El yin y el yango, hombre y mujer se complementan. Patricia, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia, este tiempo en que has estado de la subgerencia de marketing en Zona Franca? ¿Complejo por ser mujer? Yo creo que en general un trabajo en Zona Franca es bastante exigente, independiente que seas hombre o que seas mujer. Pero claramente yo diría que más allá de Sofri, la complejidad de un cargo de jefatura tiene que ver con el estilo de liderazgo que las mujeres hemos aprendido, a la cual hemos estado acostumbradas desde niños y que de repente nos vemos enfrentadas a asumir y debemos definir si queremos replicar ese mismo liderazgo marcado por el eje masculino o buscar nuevos espacios para nosotras. Pero para ti, personalmente, ¿ha sido complejo el avance? ¿Ha sido complejo el poder dar una orden, dar una idea dentro de un directorio, dentro de un grupo de gente dominada por hombres? ¿Lo sientes que ha sido escuchada, ha sido tomada en cuenta? Creo que sí, creo que siempre es complejo, pero no sé si quizás haya un grado de sesgo natural y ahí creo que somos las mujeres las llamadas a validarnos, a demostrar con tu trabajo, con tus resultados sobre todo que estás haciendo una apuesta y que esa apuesta es real, es concreta, es positiva para la empresa y bueno, creo que también no tenemos que ser tan autoflagilantes, tenemos que darnos el espacio para reconocernos los errores y en base a eso seguir creciendo también. Yo creo que sí, que está marcado por cierto sesgo, pero que es normal en la sociedad chilena. Yo no diría que Sofri es distinto de lo que es el resto de la sociedad chilena. ¿Es complejo Sofri? Sí, es complejo. ¿Lo sientes con una empresa compleja? Es que Sofri es una empresa, es un modelo de regionalización exitoso. Yo diría que el principal modelo de empresa regional exitosa en Chile es Sofri y la prueba de ello son los aportes que entregamos cada vez a las comunas y este año batimos todos los récords. Entonces es una empresa que por esa naturaleza además es muy exigida por la comunidad, es muy exigida por los líderes, la gente la siente propia y por ende como es propia todos nos sentimos con un derecho de exigir, de criticar, de decir deben hacer esto, deben hacer lo otro. Lo que no pasa quizás con otras empresas que son igual grandes, igual importantes. Pero privadas, menos vistosas. Claro. Creo que es parte de las complejidades propias de un sistema del cual me siento muy orgullosa de participar. ¿Cuánto tiempo llevas Pati ahí? Cinco años. Ah, no es tanto. Yo pensé que ya llevabas así como 15. No, cinco años. Que yo igual creo que son hartos. Claro. Hoy en día uno generalmente no suele estar más de cuatro, tres, cuatro años en una empresa y buscan nuevos horizontes. Pero yo estoy muy contenta en Sofía. Yo llevo siete en este canal. Wow. Y fíjate que este canal también es liderado por una mujer. Bien, bien. Un aplauso para Mabel. Es lo mismo que te jefas. Sí, sí, sí. No, sí lo sé. Patricia, otra cosa. Cuando tú entras primero como periodista ahí, ¿verdad? Sí. Cuando te van ofreciendo cargos más altos, tú sentir, ¿qué pasaba por ti? Sí. En algún momento decías, ay, igual qué temor o qué difícil o esto. Ay, se me puso cuesta arriba, algo así o no. Mira, yo vengo de una familia donde hay generaciones de mujeres fuertes. Cuando digo mujeres fuertes estoy hablando de esa mujer súper propia de aquí del norte, que es una mujer que enfrenta los desafíos, que busca salir adelante, que se hace cargo de sí, de su vida. Entonces, desafíos he tenido un montón en la vida y creo que todos los he asumido de la misma manera. Es decir, esto no me la va a ganar, esto no me va a quedar grande. Y así es como he ido dando pasos grandes para mí, que quizás para otra persona no sé si lo sea tanto, pero para mí han sido pasos grandes. Y uno de ellos es, por ejemplo, asumir una jefatura en una de las empresas más grandes, más importantes de la región, como es Zona Franca. Creo que, insisto, creo que el desafío no es tanto el aceptar y dar el paso, sino que es todo lo que viene después. Es decir, por lo menos en mi liderazgo yo me caracterizo mucho por preguntar, ¿qué opinas tú? Le pregunto a mi equipo. Pero siento que es más bien un equipo más allá, más que alguien dando órdenes. Eso está como bastante lejos de mi modelo. ¿Eres la jefa cercana o la bruja que todos odian? Yo creo que uno es un poco bruja y un poco cercana dependiendo de... De la hora. El almuerzo cercanísimo. Si es que es antes del café o después. No, yo creo que dependiendo de las complejidades. Creo que uno siempre tiene que estar creciendo a nivel de persona y a nivel profesional. Así que, por lejos me quiero pintar como la jefa ideal. Pero sí creo que con mis defectos y virtudes hemos logrado conformar un súper buen equipo. ¿Cuánta gente a tu cargo? Hoy día son tres personas. ¿Se te hace más fácil o difícil con hombres o con mujeres dirigirlos? Grito igual. Los gritoneo igual. Por favor, Karim. Los gritoneo por igual a todos. Tú estás a hablar, te estás proyectando tu experiencia personal en mí. Mabel te está gritando todo el día. No, no, no. Ah, ya. No, la verdad es que no tengo esa dificultad. Pero ¿sabes qué me pasa? Y voy a hablar de mi experiencia anterior en otras empresas. Que la mujer marca mucho el clima de un espacio. Entonces, más allá de que pueda tener mayor o menor poder decisional. Lo que las mujeres piensan finalmente marca el clima del espacio donde se encuentran. Yo recuerdo haber estado en empresas donde para hacer un evento me mandaban, eran, no sé, el 5% eran mujeres. Pero yo debía preguntarles, ¿el 5% qué querían hacer? Porque lo que ellas querían era lo que finalmente se hacía. Y porque los demás, el hombre como que se conforma mucho más. La mujer es más crítica, verbaliza más la crítica. Te fija, entonces, era estratégico hacer esto. Y en general creo que con los hombres pasa eso. Es un poquito más fácil lidiar con ciertos temas cotidianos. Es un poco más fácil con los hombres. Pero por otro lado, creo que la mujer, si bien es cierto, es más crítica, te aporta más. Porque es mejor en el espacio, en tu equipo, tener todas las críticas posibles. Y que entre nosotros hagamos toda esa reflexión. Porque cuando lo que sale, el producto que sale, ya está bastante validado. Es más difícil que salga algo que se pueda exponer a algún error. Patricia, y respecto al tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra la mujer que es transversal. Pasa por todos los estratos sociales, por todo tipo de familia. ¿Cómo lo sientes que es para una mujer que trabaja? ¿Cómo lo ves? ¿Tal vez el hecho que trabaje tenga más poder adquisitivo o no dependa del marido? ¿Hace que el hombre se detenga un poco antes de darle una cachetada o algo? Mire, yo creo que la violencia contra la mujer ha existido siempre. Y aún en menor medida, la violencia contra el hombre también. Y contra los hijos. Pero creo que hoy día nos estamos enfrentando a una situación un poquito distinta. En el sentido de que apareció una nueva camada de mujeres, una nueva generación. Una mujer que se hace responsable de sí. Que es capaz de autosustentarse. Y vemos un hombre que ha tenido que redefinir su rol frente a esto. Es decir, y te lo digo abiertamente. El otro día escuchaba en televisión una entrevista que me pareció tan acertada. En donde vemos cuando hay una cantidad de hombres que son el que se deja mantener. El que deja que la mujer asuma este rol. Y él asume una postura cómoda de darle toda esta responsabilidad a la mujer. Entonces creo que falta que encontremos un punto adecuado. Todas estas situaciones generan violencia desde lo verbal hasta lo físico. ¿Pero te parece que el hombre a veces también sufre violencia de parte de ellas? Creo que sí. ¿Tú le has pegado alguna vez a un hombre? No, no le he pegado. No, no, no. Pero creo que sí. La realidad no es blanco y negro. Pero claramente no se compara con las miles y miles de mujeres que hoy día sufren violencia grave. Gravísima. Y yo creo que ahí debemos ser las mujeres quienes debemos ser las primeras en levantar la voz. Y responsabilizarnos por lo que nos pasa a nosotras y lo que pasa a nuestro alrededor también. Patricia, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un encanto entrevistarte. Siempre es un encanto estar contigo cuando no estás enojada y estar relajada. Siempre es un encanto tenerte a ti cuando te has tomado la pastilla. Me has cambiado como un negro. Patricia, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que nos escuchan hoy día. Y muy feliz día a todas las mujeres. Y un llamado a los hombres también a reflexionar respecto de los temas profundos que tienen que ver con la equidad de género. Bien, ¿ah? Bien, la Patricia siempre con la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Me cambié de canción. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Pati, gracias por haber estado. Gracias a ti. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con nuestra interesante invitada.